Buenas noches, bienvenidos a la novena clase de este de este ciclo. Vamos a continuar resolviendo lo que hemos hecho la semana pasada, nos habíamos quedado en el ejercicio número tres. A ver, ahí estoy compartiendo la pantalla, uno, dos y tres, las cuales que hoy día vamos a hacer de la número cuatro a la número quince. Ya, vamos a empezar a explicar. Si alguno no entiende, yo vuelvo a explicar de nuevo. Lo importante es que todos entendamos. Te dice acá. Acá voy a poner su pantalla a un lado. Acá, si me quieren escribir o hay mucha bulla donde están, también pueden usar el chat para poder leer lo que me dice. Dice acá. Resolver los siguientes ejercicios de una conversión de un número de base diferente de diez a otra diferente. Acá vamos a aplicar dos fórmulas, las cuales ya hemos visto en la clase pasada. La primera sería método Ruffini y divisiones sucesivas. En total son cuatro métodos. Diviciones sucesivas, método Ruffini, la descomposición polinómica y la cuarta, que lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, tenemos que hacer lo siguiente. Convertir doscientos treinta y cuatro en base cinco a base y cuatro. Esto ya lo hemos hecho en la clase pasada porque hemos hecho uno por uno. Ahora vamos a hacer una combinación de ambos. Mira, primero tenemos que armar lo que es el gráfico de Ruffini. Este método Ruffini también lo vamos a ver en álgebra cuando nos toque hacer la clase de método Ruffini. Pero hay dos tipos de método Ruffini, como te dije. Uno es de aritmética y el otro es de álgebra. Doscientos treinta y cuatro. Y acá vamos a poner lo que es cinco. ¿Ya? Ojalá me estén mirando. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Primer paso, el número dos bajamos. Ese dos va a multiplicar con el cinco. Dos por cinco, diez. La sumatoria, trece. Trece por cinco, sesenta y cinco. Sesenta y cinco más cuatro, sesenta y nueve. Quiere decir que en el último que ya terminas, cuando pasas la línea, quiere decir que esta respuesta simplemente se suma. En método Ruffini de aritmética no utilizas ley de signos. Todo es suma. En método Ruffini de álgebra, ahí sí, va a haber suma, va a haber resta o dependiendo del signo que está. Acá vamos a ver pura suma nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después? Esto no es la respuesta porque te dice que tenemos que expresar después a base ocho. Y es por eso, y es por eso que ese sesenta y nueve lo voy a hacer divisiones sucesivas hasta que ya no se pueda dividir. O sea, en otras palabras, lo voy a dividir entre ocho. Ahora, agarramos de dos porque se puede, puede multiplicar un número que llegado a sesenta y nueve, si hay, que no se pase. Por ejemplo, ese número es ocho. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Cuando nosotros restamos, te sale cinco. Todavía se puede dividir porque el cociente es ocho, y así que como el cociente también de arriba es ocho, sigue siendo, este, sigue siendo divisible, o se puede dividir porque son iguales. Si esto fuera nueve, ya no se puede dividir. Entonces, ocho. Para que llegue a ocho, uno pues. O ocho. Acá sí tenemos que poner el cero. ¿Cómo es la respuesta acá? La respuesta es de atrás para adelante. Lo voy a hacer con otro color para que te des cuenta. Uno, cero, cinco. Tu respuesta entonces va a ser ciento cinco en base ocho. Y recién esta es tu respuesta de esta pequeña pregunta. Ahora, ¿se entendió una vez más? ¿Qué dicen ustedes? Acá estoy escuchándoles, o si quieren usar el chat, me dicen, profesor, ¿puede repetir? No, no lo repito. A ver. ¿Podría repetir, profesor, por favor? Por supuesto que sí. ¿Qué nos dice Evelyn y Alexander? Para ver si han entendido. Si hay mucha bulla, pueden usar el chat. Ya, pero voy a repetir una vez más Me dicen, para saber si están ahí De repente lo dejan ahí prendido y no está Vamos 200, otra vez, convertir 234 en base 5 Lo primero que tenemos que hacer es el método Ruffini Esto de acá Es el método Ruffini Esto lo hemos visto en la clase pasada, ¿te acuerdas? Cuando lo hicimos Primero hicimos divisiones sucesivas Después hicimos método Ruffini Y después hicimos La descomposición polinómica Ahora hemos agarrado los dos primeros ¿Por qué? Porque la fórmula lo dice así Cuando tú ves convertir Automáticamente Ruffini Cuando tú ves expresar Divisiones sucesivas Convertir 234, 2, 3, 4 ¿Qué base? 5 Baja el 2 2 por 5, 10 La sumatoria 13 13 13 por 5 65 La sumatoria 60 Pero eso Ese 69 Solamente lo has convertido Por el método Ruffini Tienes que hacer ahora Las divisiones sucesivas 69 entre 8 Entre 8 Hasta donde no se pueda dividir Pero acá cuenta el residuo De color verde Como estás viendo en tu pantalla Y hasta donde se pueda dividir Por ejemplo A este 69 Lo agarro de dos cifras Porque 8 por 8 64 9 por 8 72 Se pasó Tienes que ser 1 antes O lo que más se aproxime Entonces acá 8 Viene a ser cociente Pero Una vez que pongo Otra división Ya no es cociente Sino viene a ser el dividendo Ahora Este es el divisor Y el nuevo cociente es 1 Ya no puedo dividir Porque este 1 es muy pequeño No existe No se puede 8 menos 8 es 0 Y la respuesta es de atrás Para adelante 105 en base a 8 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se entendió ahora sí? ¿Un poco mejor? ¿Sí? Sí, profesor Gracias Me preocupa que Evelyn No esté contestando Por el chat Evelyn Si tienes ahí Mucha bulla Al menos dime Sí, ok Para ver si estás ahí ¿Ya? Voy siguiendo entonces A ver Paso A explicar Paso a explicar La letra B La letra B Su tarea No he marcado su tarea Porque quería que lo vean Conmigo Su tarea va a ser Las letras D y E Dos ejercicios Ustedes Yo voy a explicar tres Recién vamos en la segunda Te dice este número Muy grande Cuando hay ceros Es mucho más fácil Mira Quiero que lo mires Vamos a hacer primero El método Ruffini Primero tenemos que dibujar El gráfico El gráfico Del método Ruffini Es como un Michi Pero sin la parte de arriba Más o menos a esta altura Porque si son bastantes Numeritos Ya está Ponemos acá Uno Cero Cero Uno Cero Uno Como te puedes dar cuenta El uno Que está en el último dígito Lo he puesto al último ¿Ya? Ahora Ese número dos Va a ir acá Empezamos Baja el uno Uno por dos 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 más cero Dos Dos por dos Cuatro Cuatro más cero Cuatro Cuatro por dos Ocho Ocho más uno Nueve Nueve por dos Dieciocho Dieciocho más cero Dieciocho Dieciocho por dos O dieciocho más dieciocho Treinta y seis Y una vez que pases la línea Simplemente lo sumas Treinta y siete ¿Eso será la respuesta? No Porque tienes que dividirlo Entre Cuatro Entre cuatro La base es cuatro Entre Cuatro Entonces Pasamos a dividir Y decimos acá Agarramos de dos Porque si hay un número Que multiplicado a cuatro No se pase a treinta y siete Y ese número es O nueve Nueve por cuatro Treinta y seis Ah ya Y otra cosita Solamente tiene que hacerle un dígito Nada más No puedes hacerle dos No puedes poner acá de frente diez No Solamente de un dígito Borramos entonces Treinta y seis La resta La sustracción Uno ¿Se puede seguir dividiendo? Sí se puede seguir dividiendo Entonces esto también ponemos Entre Cuatro ¿Qué ponemos acá ahora? Acá ponemos el número dos Dos por cuatro Ocho ¿Cuánto es la resta? Uno ¿Se puede seguir dividiendo? No Porque simplemente ahora el nuevo cociente Es menor Que el cociente que está arriba Que el cociente que se repite a cada rato ¿Ya? Ahora ¿Cómo es la respuesta? Doscientos once En base En base Cuatro Listo Ahí está tu respuesta ¿Alguna pregunta de esta En este ejercicio? ¿O puedo continuar? Si desean que repito Me avisa Si no escucho Si no escucho nada Yo Sí A ver Voy a continuar Profesor Listo ¿Alguna pregunta de esta Pasamos ahora a la letra C Otra vez Graficamos Este es un gráfico más pequeño ¿Por qué? Porque es el número Es pequeño ¿No? Seis Seis Siete Ocho Baja el seis Seis por ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Más siete Cincuenta y cinco Ese cincuenta y cinco Lo tienes que dividir Entre Cinco Ahora ¿Cómo es acá? Once Uno Por cinco Cinco Baja Cero Baja el cinco ¿No? Cinco Uno Otra vez Cinco Cero Acá de frente También podría poner once Pero como yo les dije Que no pueden poner No pueden poner De una De dos Dígitos de frente Estoy haciéndolo Paso por paso Otra vez Lo divido entre cinco ¿Por qué se puede dividir? El once es mayor que el cinco Por dos Dos por cinco Diez Uno Ahora ya no se puede dividir ¿Cuál es tu respuesta? Tu respuesta va a ser simplemente Doscientos diez En base Cinco Doscientos diez En base Cinco ¿Listo? Puedo continuar O desean que vuelva a repetir Una vez Más ¿Hola? Puede continuar profesor ¿Qué pasa con Evelyn y Alexander? Dan señales de vida por favor Listo Continuamos Disculpe profesor Estoy comprando mi cena Como mi mamá no está Ya Al menos Estás mirando ¿no? Al menos ¿Sí? Sí Estoy escuchando Estoy escuchando todo Estoy viendo Por eso nunca falta Por eso tengo que estar viendo No me olvido Ya Listo 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 Evelyn Ahí está usted Gracias Alexander Evelyn Yujú Alexander ya respondió Y en falta de Evelyn Vamos por el chat Ya En cuanto a las cinco Yo hago las cinco Su tarea es las seis Si están ahí mirando Lo marcan Igualito está grabado ¿no? Yo voy a explicar las cinco Expresar 72 a la base cinco Expresar 203 a la base Es lo mismo ¿Cómo se resuelve esto de acá? Cuando te dice expresar Hace un momento te dije Que cuando dice esto Es divisiones sucesivas 72 Entre cinco Entonces En la número seis En la número seis Van a poner acá Sí, mira Divisiones Sucesivas Para que sepas Qué hacer Entonces Acá tenemos 72, 5 Acá tenemos que agarrar De un dígito Porque es el número Más grande Que es nueve Nueve por cinco Cuarenta y cinco Ni siquiera le llega Ni siquiera está cerca Tenemos que decir Cinco por uno Cinco Baja el dos Acá podría ser Un cuatro Por supuesto que sí Porque un cinco se pasa Veinte Y tu primera respuesta Es dos ¿Ya? Otra vez Entre Acá lo voy a bajar Para que se pueda Ver más ordenado Ya está Vamos a ver Acá Entre Cinco Ya Ahora ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que seguir Dividiendo Por tres Quince Se pasó Por dos Dos por cinco Diez Cuatro Se puede seguir Se puede seguir dividiendo No Acuérdate que es de atrás Para adelante Entonces tu respuesta Va a ser Doscientos cuarenta y dos En base Cinco Y ya estás mirando ¿Qué alternativa Marcar? La letra D Listo ¿Alguna pregunta? ¿Puedo continuar? ¿Se entendió? ¿O una vez más? ¿Puedes repetir profesor? Ya Vamos a repetir una vez más Lo que cuando te dice Expresar Divisiones sucesivas Cuando te dice Convertir Método Ruffini O Descomposición Polinómica Cualquiera de las dos En este caso te dice Expresar Expresar Setenta y dos A la base cinco Lo que estamos haciendo es Valga la redundancia Expresando Estamos dividiendo Hasta donde no se pueda Más En este caso Setenta y dos Entre cinco Agarramos de uno Cinco por uno Cinco Baja Veintidós Porque este dos Está a su costado Y de dos Se forma veintidós Cinco por cuatro Veinte Porque por cinco Veinticinco se pasa Tu resta es dos Otra vez entre cinco Dos por cinco Diez Catorce Se pone Diez Cinco por dos Diez Catorce Cuatro Ya no puedo seguir dividiendo Porque esto de acá Es menor Que el cinco Si fuera seis Todavía podría seguir dividiendo Pero como es dos Te dices Ah ya Hasta ahí nomás Y La respuesta Es todos los cocientes El último cociente Y los residuos Que están En su Detrás Entonces Acá veo dos residuos Cuatro Y dos Como forma Doscientos cuarenta y dos Si tú lo ves De este lado También Saldría doscientos cuarenta y dos Pero La posición es como el cangrejo De atrás Para adelante ¿Está bien? Ahora Pasamos Al ejercicio siete Vamos a ver Cómo es el ejercicio siete El ejercicio seis Es para ti El ejercicio siete También lo voy a resolver yo Tú lo vas a hacer En el ejercicio ocho ¿Ya? En el ejercicio ocho Vamos a ver Yo hago el siete Convertir ¿Qué tienes que hacer? Método Rufini Veinticuatro Veinticuatro En qué base Cinco Dice Vamos acá Cinco por acá Baja el dos Dos por cinco Diez Diez más cuatro Catorce Alternativa a B El cuando te dice Método Rufini Es mucho más fácil Que las divisiones sucesivas Como te has dado cuenta Y si es un número pequeño Mejor todavía Mucho más fácil Ahí está Cuando te dice Convertir Se repite Continúo ¿Qué dicen? Continúo entonces Ya Vamos Número ocho Perdón Número nueve Nueve hago yo Nueve Ustedes Diez Ustedes ¿Ya? Convertir Ciento treinta y uno En cuatro A la base seis Yo te pregunto ¿Es igualito Que el de acá? Por supuesto Que sí Yo voy a hacer La nueve Y ustedes Hacen la diez ¿Cómo se resuelve? Lo primero que tienes que ver es Ah ya Si es en base seis Automáticamente tú ya estás mirando Que esta es tu respuesta Pero ¿Cómo tenemos que demostrarlo? Así mira Primero Tenemos que hacer El método Rufini Ya Vamos a ver el método Rufini Acá La línea La línea La línea Ponemos acá Uno Tres Uno El cuatro por acá Y decimos Baja primero el uno Uno por cuatro 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 más tres Siete Siete por cuatro Veinti Ocho Veintiocho más uno Veintinueve Uno por cuatro La sumatoria Siete por cuatro La sumatoria ¿Eso es tu respuesta? No Porque después tienes que dividirlo Entre seis Dividirlo Entre seis Mi división Tiene que ser Algunas veces exacta Y algunas veces inexacta Y la mayoría es inexacta Porque siempre sobra residuo Por ejemplo acá Si pongo cinco treinta Se pasó por uno Bájale uno Cuatro Veinticuatro Cinco ¿Se puede seguir dividiendo? No Porque el cuatro es mayor Es menor que el seis Entonces simplemente Tu respuesta va a ser Cuarenta y cinco En base seis Mira Ahí está ¿Puedo repetir? ¿Puedo continuar? Ustedes me dicen ¿Puedes repetir profesor? Ya Vamos a repetir Vamos Yo creo que dos veces la explicación Está muy entendible Si no vuelve a escuchar Cuantas veces quieran ustedes Convertir ciento treinta y uno En base cuatro A la base seis ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que Ver qué método vamos a usar Ruffini y divisiones sucesivas ¿Por qué? Porque convertir es igual a Ruffini O descomposición polinómica Y expresar divisiones sucesivas Ahora Ciento treinta y uno Ahí está Como lo puedes ver Cuatro Baja el uno Cuatro Siete Siete por cuatro Sumas Veintinueve Y ese veintinueve está acá Mira Y lo que tienes que hacer después Es dividir Dividir Hasta donde no se pueda Como es un número pequeño Simplemente En un solo tiro Mira Seis por cuatro Veinticuatro Baja El cinco Y ya no puedo seguir dividiendo Porque el cuatro Es menor que el divisor ¿Ya? Entonces El divisor es este Este es dividendo Divisor Cociente de cinco Por eso tú lo sabes Y simplemente De atrás para adelante Tu respuesta va a ser Cuarenta y cinco En base Seis Y exactamente Así como hice yo Tú vas a hacer La número Diez Y yo me paso A la número Once En la número once Te dice Coloca el signo Menor Mayor Según corresponda ¿Cómo tenemos que hacer acá? Yo voy a hacer Le voy a explicar Las dos primeras Y tu tarea Y tu tarea va a ser Simplemente La letra C Tu tarea Simplemente va a ser La letra C Ya está Vamos a ver Acá puedes usar Dos fórmulas Mira Y te voy a explicar Las dos Uno lo voy a hacer Por descomposición Y el otro Y el otro lo voy a hacer Por método Por ejemplo El 202 Lo voy a hacer Por método Vamos a dibujar Dicho sea de paso Esa Esa fórmula Volvemos acá Dos Cero Dos Tres Baja el dos Dos por tres Seis Seis más cero Seis Seis por tres Dieciocho Dieciocho más dos Veinte Ya está Veinte Te salió veinte Ahora Esto lo voy a hacer Por la descomposición ¿Cómo es la descomposición Polinómica? Así Para que te acuerdes Ponemos el cuatro Por Multiplicado por la base Que es cinco Y acá En la base Vamos a poner exponentes ¿Cuántos exponentes Tenemos que poner? Dependiendo Cuántos números Te sobren A la mano derecha En este caso Al costo del cuatro Simplemente le sobra Un número Es dos Más ¿Y cuándo es el último dígito? Le colocas tal cual Porque el otro número De cinco a la uno Es cinco a la cero Cinco a la cero Cuando tú pones Cinco a la cero Así mira Cuando tú pones Cinco a la cero Automáticamente se elimina Y se vuelve uno Y todo número Multiplicado por uno Dividido Elevado Y todo lo que fuera Con uno Sigue siendo el mismo número No afecta No disminuye Ni aumenta Entonces Cinco a la uno Cinco Borramos el exponente Es solamente lo opuesto Para que tú lo mires Cinco por cuatro Veinte Más dos Veinticinco Y dos Y como te puedes dar cuenta Por el hecho Que este doscientos dos Sea más grande Que el cuarenta y dos No necesariamente Tiene que ser mayor En este caso Le ganó El cuarenta y dos ¿Por qué? Porque simplemente Es La base Su base Lo tiene El número más grande Que el otro ¿No? Porque este es tres Y este es cinco ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es de dos Mira ¿Y cuál es la diferencia De estas bases? También es de dos Ahí te notas Muy clara La diferencia De las bases Entonces tú escoges Exponente tres Más Cuando es cero No tiene valor Porque automáticamente Se convierte en cero Cuando es cero No tiene valor Uno Porque es el último Dígito Dos al cubo Ocho Por uno Ocho Más cero Más cero Más uno ¿Cuánto sale esta sumatoria? Nueve ¿Qué está esperando ese nueve? La respuesta Ahora Con método Rufín ¿Qué está esperando? La respuesta Con método Rufín Tres A ver Uno Uno por tres 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 por tres Nueve Nueve más uno Diez ¿Quién es más grande? El método Rufín Base tres Base dos ¿Por qué no ha aumentado mucho Este base dos? Porque el cero No lo No le permitió ¿Ya? Hasta acá ¿Alguna pregunta? Duda? Vuelvo a repetir Ustedes me dicen ¿Está bien todo? ¿O se está entendiendo? Primeramente ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? ¿O ya se fueron? Sí, estoy escuchando Ya Gracias por responder Entonces Bien Continuamos con la segunda parte Del tema de Sistema de numeración Nos hemos quedado En el ejercicio Número Doce ¿Ya? Alex Steven Todo lo que ves acá De amarillo Va a ser tu tarea Cuando ya lo ves la grabación Marcas tu respuesta Marcas tus preguntas Perdón Te dice Ordena de mayor a menor Los siguientes Enunciados Lo que tenemos que hacer acá Tenemos cuatro números Cuatro Números Con bases diferentes Ahora Tenemos que saber Quién es mayor Y quién es menor Acá puedes hacerlo Por los tres métodos Ruffini División sucesiva O Descomposición polinómica Lo más rápido Y lo más accesible Es el método Ruffini Entonces A cada uno Tenemos que hacer El método Ruffini Como Así Bajamos esto de acá Y por acá ponemos ¿Cuántos son cuatro? ¿No? Acá ponemos el primero Uno Ponemos el segundo Dos Dependiendo también El tamaño Tres Más o menos por acá Y este último Como es pequeño Cuatro Cuatro Ahora Tenemos que poner acá Tres Cero Cinco Uno Cero Cero Dos Dos Uy Dos Cero Uno Cuatro Tres Y abajo Tienes que poner El seis El tres El dos Y el cinco He hecho He ordenado Cada uno De los Exponente Bases Perdón En cada uno De los métodos He escogido Este método Porque es el más Accesible Y el más rápido Baja el tres Seis por tres Dieciocho Dieciocho Más cero Dieciocho Seis por ocho Cuarenta y ocho Llevas cuatro Seis por una Seis Y cuatro Que llevaste Diez Tu respuesta es Ciento Trece Te dice De mayor A menor Del más grande Al más pequeño Baja el uno Tres por una Tres Tres Nueve Nueve ¿Por qué no suman? Porque el cero No tiene valor Y simplemente No sube Pues se queda Ahí nomás Veintisiete Veintinueve El tercero Dos Cuatro Ocho Nueve El último Cuatro Veinte Veintitrés De lejos El mayor es Trescientos cinco En base En base Seis Punto y coma ¿Quién sigue? Sigue Mil ciento Dos En base Tres Punto y coma Parece que todos Son iguales Pero No Es ¿Por qué? Porque el primero Es el cuarenta y tres En base Cinco Y por último Estos dos Están haciendo un cambio De posición Porque Estamos viendo que En sus respuestas Es menor El doscientos uno Y por eso Que el doscientos uno Lo vamos a poner Al final Mira En este caso El cuarenta y tres Es La base es mayor Que este número ¿Pero qué? Pero Le gana ¿Por qué? Porque nueve Por tres Veintisiete Y suma dos Dígitos más En cambio acá No tiene mucha ayuda Acá tiene más números Pero y eso Que tiene cero Pero no sube nada Pero aún así Le gana por dos Por seis Por seis Números Y ahí está El orden ¿Cómo es que tienen Que ustedes hacer Cuando te dicen Ordena de mayor O de menor a mayor? ¿Se entendió? Una explicación más ¿Qué dicen ustedes? Sí se entendió Profesor ¿Qué dicen las demás? Sí se entendió Profesor Listo Gracias Evelyn Ahora sí Está ahí Janer y Lisette Está ahí Bueno No me dicen nada Yo continúo Ahora Pasamos Al ejercicio Trece ¿Cómo es el ejercicio Trece? Vamos a ver A ver Ejercicio tres Ah ya Ejercicio trece Ejercicio trece Catorce y quince Lo voy a explicar yo A partir de acá Ya no va a haber tarea ¿Ya? Porque esto de acá Lo voy a explicar Porque la otra clase Va a haber ejercicios De esto ¿Cómo es cuando hay Un incógnito? No puedes hacer Método Discomposición Perdón No puedes hacer Divisiones sucesivas Porque no se puede Dividir la letra Descartado Divisiones sucesivas Método Rufini Sí lo puedes hacer Pero Cuando es con letras Es más complicado Porque te va a salir Una ecuación Y tienes que Hacerlo más rápido En este caso El mejor método Que ya sé Que lo estás pensando Es la descomposición Polinómica ¿Cómo se resuelve La descomposición? Ponemos Dos Por Cuatro Resor Sale dos Dos A ver Dice Vamos a ver Acá Steve A ver Cuatro Uno dos Al cuadrado Más X Por cuatro Exponente uno Más tres ¿Por qué el último dígito? Lo estoy poniendo igual Porque es cuatro a la cero Ya te expliqué hace un momento Que se convierte en uno Y no suma ni resta El cuarenta y tres No tiene nada que hacer Lo pongo igual a cuarenta y tres Dieciséis por dos Treinta y dos No vayas a cometer el error De multiplicar y elevar Primero la potencia Y de ahí la multiplicación Más cuatro X Más tres Es igual a cuarenta y tres Cuatro X Es igual a cuarenta y tres Menos treinta y cinco ¿De dónde estoy sacando ese treinta y cinco? De la suma de treinta y dos Más tres Cuatro X Efectivamente Ocho Y Steven Dice que sale dos Y eso es correcto ¿Por qué sale dos? De dos formas Divides O dices Cuarta uno Cuarta dos Ya está Se simplifica También Vértica Dime Dígame Dígame Una más No hay problema ¿O se entendió? ¿O se entendió? No le escucho De repente hay mucha bulla Por chat Si no ¿Ya? Ahí está Le espero un momento Si no me dice nada Yo continúo Acá vimos una letra Pero en la catorce Vemos dos letras ¿Cómo se resuelve? También descomposición Mira Mira Acá fue Número, letra, número Letra, número, letra Entonces acá sería X Por cinco Al cuadrado Cuatro Por cinco A la uno Más X Ciento veinticuatro Veinticinco X Más veinte Profesor sale ahí cuatro 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 A ver Veinte ¿Por qué veinte? Cinco por uno Cinco a la uno Cinco por cuatro Veinte Más X Es igual a ciento veinticuatro Veintiséis X Es igual a ciento cuatro Ciento veinticuatro Menos veinte X Efectivamente sale cuatro Porque ninguna de estas alternativas Que es el uno El cinco Y mucho menos el cero Que al multiplicarlo Te dé El último dígito cuatro Porque el cinco Por seis Treinta Termina en cero Le ponemos A ver Dígame Salir En la denominación Ya Parece que el audio Está prendido ahí Vamos a ver Entonces como les iba diciendo Acá está También puedes poner Simplificar Uno Y te sale Cuatro Cuatro Ya está Y para cerrar Con éxito Ojalá sea con éxito Para cerrar La número quince Que es la Digamos La más complicada De todas Acá tenemos Setenta y tres N Y este número Veintitrés mil ciento treinta En base Obviamente Esto de acá No tiene base Está en base diez Lo que tenemos que hacer Es esto de acá Tenemos que hacerlo Por el método Ruffini Mira Dos Tres Uno Tres Cero Está bien Si alguien tiene la respuesta Me puede decir Ya Mira Fa Acá Cuatro Baja dos Dos por cuatro Ocho Ocho Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cinco por cuatro Veinte Llevas dos Cuatro por cuatro Dieciséis Más dos Dieciocho Ciento ochenta y tres Tres por cuatro Doce Lleva uno ¿No? Ciento ochenta y tres Tres por cuatro Que no concuerda Que no concuerda Que no está ahí ¿Cuánto valdría M? El dos Dos Porque acá está el siete Acá está el tres Y el N Vale Dos Ya está Este cuadrito lo puse Para que te despistes Cuando no tiene base Está en base diez Y cuando está en base diez Ya no es necesario que lo resuelva Porque ya está Convertido Digamos que cuando no tiene signo Es más Cuando no tiene exponente Es uno Lo mismo Pero en este caso Estamos aplicando En el sistema de numeración Listo ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Ya Ahora Miren La otra semana Va a ser el examen El primer examen El miércoles El martes dos Perdón Ya El martes dos Pero El feriódico es el uno Pero hay que Entrar simplemente Por eso el examen Nada más Simplemente el martes dos Es examen El feriódico es uno Y se respeta Pero el dos Vamos a entrar para el examen Primer examen Porque si no Las fechas no van a cuadrar ¿Qué es lo que va a venir? Te voy a compartir Ojalá Lo estés mirando Si no lo llegas a escuchar Va a haber una repetición Cuantas veces quieras Aritmética Va a venir Problemas de conjunto Y Producto cartesiano Esos dos temas Lo que estamos haciendo Va a venir para el otro examen Por eso pongo examen Número dos Profesor ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Problemas de conjunto Y Producto cartesiano ¿Producto qué? ¿Producto qué problema? Cartesiano Acá está Mira Lo que hemos hecho En la clase antepasada La semana cinco Semana cinco y seis De cartesiano ¿Qué más digo? Problemas Problemas Nada más Esos dos temas Esos dos temas En álgebra Simplemente va a venir Potenciación Y radicación En otras palabras Página uno Página dos Y página Hasta el cuatro ¿Ya? Listo Porque el método Ruffini Lo vamos a dar Para el otro examen Por eso puse Examen número dos Hasta la número cuatro Acá lo voy a poner En el chat Igualito Para que lo lean Vamos a ver Aritmética Página uno Hasta Página dos Uno y dos Álgebra Página uno Listo Ahí está Ahora sí Si le llegó Ya está Listo ¿Alguna duda? Consulta Nada ¿Verdad? Entonces conmigo será Hasta el otro martes Ah Recuerden Que el otro martes Empieza seis y media En punto Y corre el zoom Va a haber Cuatro preguntas De aritmética Cuatro preguntas De álgebra Y cada pregunta Vale ¿No? Vale Cinco por cuatro Veinte Cinco puntos Lo voy a separar De eso yo lo divido Por ejemplo En aritmética Sacas veinte En álgebra Sacas diez Treinta Entre dos Quince En aritmética Sacas diez En álgebra Sacas No sé Quince Veinticinco Entre dos Decimal ¿No? Doce punto cinco Redondré a tres Así va a ser ¿Ya? Y obviamente Tu cámara Tiene que estar Prendida Ahí sí Tu cámara Necesito que la tengas Prendida Pero solamente Que me enfoques Donde estás resolviendo No es necesario Que tú salgas ¿Ya? Donde tú estás resolviendo Para que no haya malos Entendidos Listo muchachos Siendo las siete y veintiocho Nos faltan dos minutos ¿Algo más me quieren decir? O doy por terminado? No profesor Está bien Gracias Listo Y siete y veintinueve Listo Un minuto Para decirme Todo lo que quieran Obviamente Gracias profesor Está bien Está bien todo profesor Yo les debo En clase Les voy a devolver Las tareas profesor Que nos vamos a mandar Este es domingo Será Listo Está bien Señorita Evelyn Está ahí Para cerrar Dígame por favor Si no Bueno obviamente Si no está No me responde Bueno Parece que no está O es tímida Una de dos Pero bueno El otro martes Si lo voy a Voy a tener que Prender su camarita Listo Muchachos Nos vemos Hasta el martes Seis y treinta Adiós